¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, para los que me estén viendo en diferido en el replay, escribirme en comentarios, replay, para que yo sepa que merece la pena que os suba esto y comentadme qué es lo que más os está gustando del directo. Y a las personas que se van uniendo, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Desde dónde me veis? Muy bien, pues nada, estamos por aquí, vamos a echar un ratito a responder a vuestras preguntas que podáis tener. Antes de nada, deciros, estoy empezando a subir un montón de contenido gratuito en la newsletter, en la lista de correo, ¿vale? Que comparto contenido a través del correo. Voy a empezar a subir muchísimo contenido por allí. Entonces, si aún no estás en la newsletter, te recomiendo que te suscribas, es gratis. ¿Cómo puedes hacerlo? Si me contestas a cualquier historia o cualquier publicación con la palabra quiero, ¿vale? Te voy a enviar un mensaje automático, dándote el enlace para entrar. Y si no consigues, puedes entrar en mi perfil y pinchar en el enlace o puedes incluso escribirme por privado. Pero bueno, lo más rápido va a ser eso, que puedas escribirlo para que se te mande ese mensaje. Y os aseguro que estoy compartiendo contenido muy interesante por allí y voy a compartir cada vez más. Así que, bueno, vamos con preguntas. ¿Qué preguntas tenéis? Va. Vamos a participar. Y si no hay preguntas, lo que voy a hacer... Cristina, por aquí no. En las historias o en cualquier publicación, si escribes quiero, me contestas con quiero por ahí, se te mandará automáticamente. ¿Vale? O sea, tendrías que salirte del directo. No lo hagas, hazlo luego, pero acuérdate. Betty dice, hinchazón. Cuéntame, ¿qué pregunta tienes con respecto a la hinchazón? ¿Cómo logro la facilidad de expresión en inglés? ¿Lo dices en serio? ¿Que soy una cuenta de inglés ahora o qué? No padezco de la tiroides, pero se me cae el pelo un poco. ¿Me aconsejas colágeno y biotina? No. Lo que te aconsejo primero es que te renutras bien. Es decir, que comas alimentos llenos de nutrientes. Una vez comas bien, comas alimentos llenos de nutrientes, no tengas deficiencias de energía, igual te puedo recomendar algún suplemento. Que de primeras te recomendaría incluso antes, por ejemplo, tomar zinc, vitaminas del complejo B, antes que eso. Cristina, ¿por qué retengo tanto líquido? Tengo 61 años y tomo estrógenos. Bueno, pues pueden ser muchas cosas. Pueden ser por tus niveles de cortisol, por tu estrés, puede ser porque te mueves poco, porque no entrenas, porque llegas a una alimentación que favorece la retención de líquidos, por ejemplo, una alimentación más alta en carbohidratos. Hay muchas cosas que pueden estar entrando ahí. Hola a todos, todas, los que os estáis uniendo. Estamos respondiendo preguntas, así que disparad. Entiendo que como bastante saludable, pues en ese caso, te recomendaría zinc, te puedo recomendar también vitaminas del complejo B. Justo saqué justo hace poco una guía de suplementación avanzada que creo que es muy interesante y además nos vamos a reunir en dos semanas a las personas que la compren para hacer una sesión extra de preguntas y respuestas y actualizar además esa guía. Entonces es una oportunidad bastante chula. Si a alguien le interesa, que luego me gira por privado para la guía. Vale, venga, voy a dar dos minutos. Si veo que nos activamos con las preguntas y que esto coge un ritmo, seguimos. Si no, voy a coger a alguien y que se una aquí y vamos a hablar. Y aprovechamos para hacer aquí como una mediana consulta en directo. Alma pregunta Hola, ¿qué me recomiendas para el dolor de articulación? Tengo 38 años y te he tratado de mantenerme activa y comer bien. En el último año tengo dolor. Bueno, si te digo la verdad, Alma, todo el mundo que viene a mí me dice que come bien y que se alimenta saludable. Entonces, ¿qué te diría? Una alimentación antiinflamatoria, una alimentación baja en azúcares, baja en carbohidratos, más alta en grasas, proteínas de origen animal, cuidado con legumbres, cuidado con lácteos de vaca, sobre todo la leche, cuidado con el exceso de omega 6, por ejemplo, exceso de frutos secos, el movimiento de entrenamiento es importante, pero bueno, lo tienes por ahí. te diría eso y luego a nivel de algo de suplementación podría entrar por ahí el tema del omega 3, el EPA y el DHA. Bueno, habría cosas, pero sin conocerte personalmente, pues solo puedo hablar en general. Ok, vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una mini consulta en directo. La persona que entra aquí tiene que aceptar que la cámara está activa, si no nada, cámara activa, y tiene que aceptar que este contenido pueda ser resubido en Instagram después. Así que, si alguien quiere que agregamos esa consulta, que ponga ahora mismo por aquí yo con estas condiciones y vamos a ello. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes ver? Te veo y te escucho. Ok, yo no te veo, pero sí te escucho. ¿Ves? No. ¿Y eso? Solo se ve oscura la pantalla, no sé si es algo que tengo que hacer de mi lado. ¿El resto no me veis? No. ¿No me ve nadie? A ver si alguien me responde. Oh, dice que se ven los dos, o ha de ser algo acá de mi lado. ¿Tú me ves? No, pero te puedo escuchar. Ya, pero no. Salte y vuelva a entrar. Alma, salte y vuelva a entrar. Ok. Cierra el... Cierra el... Cierra el Instagram y vuelva a entrar. Ok. Gracias por responder, pero es importante que me gusta que la otra persona me pueda ver y sea una comunicación personal. Pero bueno, me alegro si me vea bien porque si no, vaya plan. Unos segunditos. A ver si entra Alma de nuevo. La acepto por aquí. Ya está entrando. Hola. ¿Ahora me ves? Igual, no, no te puedo mirar. No puede ser. No puede ser. Bueno, pues nada. ¿Me escuchas? Sí. Voy a escuchar. Qué raro. O sea, te sale media pantalla en negro. Sí. Pues vaya. Bueno, pues nada. Cuéntame, cuéntame Alma, cuál es tu situación, cómo te sientes, qué necesitas. Mira, a mí me duele ya, pues es algo que creo empezó como desde desde los 30 años empecé a sentir que cuando hacía ejercicio me dolía mucho mis rodillas, mis articulaciones de los pies y trataba diferentes ejercicios. No hago, no voy a un gimnasio, el ejercicio que hago, lo hago en mi casa por la situación con mis hijos. Tengo tres hijos y pues sí se me hace difícil dejarlos para ir al gimnasio, eso hago en la casa y este, he tratado diferentes, eso me ayudó, pero ya el último año siento que no importa lo que haga hasta con correr, si corro, me duele a la última vez como una semana el dolor de todos mis pies, mis articulaciones, mis rodillas y pues sí te digo trato de comer saludable, pero ya escuchándote que dices que pues comida baja en calorí, en azúcar, carbohidratos, todo eso, pues tal vez ahí es donde sí estoy fallando un poco, este, trato de no comer mucha azúcar, lácteos, pero por lo mismo de mi tiempo, trabajo nueve horas, tengo tres hijos a los que tengo que andar moviendo a diferentes actividades, a dos de ellos, pues sí, no es como que tengo mucho tiempo para cocinar cosas tal vez muy muy nutritivas, pero sí trato de meter pues vegetales, frutas, poca azúcar, poco carbohidrato, pero no sé en qué tal vez podría ser mejor para ayudarme con esto, porque sí, ya aunque estoy parada sin hacer ejercicio, por decir, haciendo mis actividades en mi casa unas dos horas, ya me duele mucho la planta de los pies, mis rodillas, pues sí me preocupa. ¿Cuánto tiempo llevas con este dolor? Ya hace un año que ya es muy constante, que ya noto que pues ya no puedo correr, en la corredora, porque me duelen mucho mis pies, hago menos ejercicios, yo sé que tal vez esto lo estoy haciendo pues contrario a lo que debería de ser, pero pues no sé la verdad qué ejercicios hacer para fortalecer mis rodillas tal vez. Pero bueno, no tiene que ver tanto con el ejercicio, es decir, el ejercicio te puede ayudar, pero no es normal que te duela las plantas de los pies, me refiero, si no estás haciendo realmente nada, esto me vuelve por algo relacionado con una artritis o algo de ese estilo. Entonces, ¿cuándo inician, ¿cuándo empiezas a tener alguna molestia de tipo inflamatoria? ¿Hace cuántos años? Ocho, desde los 30, cuando pasé a los 30 yo empecé a notar un poco más que me empezaba a tener estas molestias. ¿Qué ocurrió en esa fase? ¿Primeros hijos? Pues, mi hijo ya tenía este, cuatro años cuando yo empecé a notar eso, pero para decirte la verdad, haciendo memoria ahorita, desde que estaba embarazada, creo que tal vez sí empezó ahí mi dolor de plantas, porque yo recuerdo que hasta tuve que cambiar diferentes zapatos porque nada, me sentía cómodo, y tal vez desde ahí empezaría, pero lo empecé a notar más cuatro años después, a los 30, y de ahí como que va empeorando. ¿Cómo ha sido tu situación desde hace a lo mejor diez años en el sentido de estrés, emocional, ¿cómo ha sido toda esta situación? Bueno, ha sido una montaña rusa, ¿verdad? He pasado por mi vida por situaciones, hubo un lapso, en los últimos cuatro años, que fue muy, muy difícil mi estadio emocional por lo que estaba pasando con mi familia, y ya de ahí tuve mi último hijo, él tiene tres años, después de ahí como que empezó mi situación familiar a mejorar, y este, es menos estrés, pero sí creo que por un lapso de algunos cinco años, mi vida sí era un poco, era muy estresante, y había muchas situaciones, pues, que salían de mi control. E incluso, ahora que estás mejor emocionalmente, la situación de estrés también es bastante elevada, aunque no sea negativo, ¿no? En el sentido de que tienes mucha responsabilidad de trabajo de... Sí, sí, eso es verdad, porque, pues, tengo trabajo nueve horas, mi esposo trabaja más, y trabaja a una hora de donde vivimos, o él hace cuenta que, pues, ya llega básicamente a bañarse, comer y dormir, y, pues, yo saliendo es de correr para acá, para allá con los niños, cocinar, limpiar, llevarlos a actividades, o sí, el nivel de estrés ahí está. Entonces, ¿qué tenemos que entender? La alimentación va a afectar, y vamos ahora a hablar de cómo te alimentas y qué cambio, pero, generalmente, esos problemas, y por eso yo siempre empiezo a preguntar por ahí, vienen de aquí, ¿vale? Cuando nosotros al final tenemos una situación constante de estrés, un estrés crónico, ¿vale? Que el estrés puede venir desde el punto de vista emocional, situaciones que se prolongan durante varios años que son muy difíciles, o simplemente un estrés crónico de que es que no paro de trabajar, de obligaciones de un lado para otro, ese estado de no parar, que es un poco lo que describes, al final, los estrés de cortisol se elevan cuando estás en estrés. Entonces, de forma duda, esa hormona del estrés, el cortisol, lo que hace es bajar la inflamación, ¿vale? Que es justamente lo contrario que a ti lo que te ocurre. Es un estado proinflamatorio, por eso tienes dolor. Pero, claro, cuando el cortisol se mantiene elevado durante mucho tiempo, lo que ocurre es que cada vez va disminuyendo el efecto y cada vez estamos en un estado de inflamación mayor. Es decir, como que suprimimos tanto el sistema inmune que empieza a haber problemas de inflamación, empezamos a tener pues esa serie de circunstancias donde nuestro cuerpo no puede, por así decirlo, compensar o reaccionar ante las demandas. Entonces, en ese estado de tu cuerpo debilitado, de inflamación, es donde empieza a cocinarse lentamente esta serie de problemas. Entonces, tú vas a ir al médico y te va a decir tienes una artritis reumatoide, te va a decir que es una enfermedad crónica y tienes que medicarte toda la vida. No es cuestión de eso, ¿vale? Es cuestión de que tú entiendas que necesitas bajar ese contexto de estrés que aquí se puede hacer de muchas formas, gestión del estrés, aprender a parar más, alimentación, XXX y podrás volver a estar bien, ¿vale? La cosa es eso, no vas a poder recuperarte del todo en el contexto que te ha enfermado. Eso es importante que uno lo tenga en mente. Es decir, si estar en esa situación de tantísimo estrés durante cinco años es lo que sea el lugar que esté así, pues para salir de ahí posiblemente tengas que irte a otro lado. Esto no quiero que lo veamos como algo que nos haga sentir mal, sino simplemente ser consciente de ello. Para mí es liberador tener la información porque muchas veces estamos simplemente mirando ahí alimentación, a ver qué cambio de alimentación y se nos olvida que hay otros factores que a lo mejor son el 80% del problema. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora con relación a la parte de alimentación qué podemos mejorar, ¿vale? Y, ostras, ojalá con eso sea suficiente para que tú puedas empezar a estar mejor, a poder hacer algo más de ejercicio sin dolor o que simplemente estén en tu día a día que es importante. Así que, hazme una descripción lo más detalladamente posible de tus horarios en el día a día todo. ¿A qué hora me levanto? ¿Qué hago de 6 a 7? ¿Qué hago de tal? ¿Cuándo a cuándo trabajo? ¿Cuándo como? ¿Lo que como? ¿Cuándo hago ejercicio? O sea, lo más detalladamente posible para yo saber qué es un día a día de alma. Ok, pues me levanto a las 5.20 de la mañana y de ahí me empiezo pues yo a arreglar. A las 6 levanto a mi niña de 6 años, la arreglo a ella para ir a la escuela. Termino yo de arreglarme, su papá la lleva a la parada de autobús para la escuela y yo levanto al niño de 3 años, lo arreglo, levanto a mi adolescente de casi 14 años para que se empiece a arreglar para irse también a la escuela y yo salgo de la casa a las 7 de la mañana. Voy y llevo, pero para esto ya he tomado, siempre trato de tomar un vaso de agua. La verdad no sabía decirte en mililitros o onzas cuánto es, pero es un vaso normal, podría decirlo yo, de agua tibia con limón eso en cuanto me levanto, lo tomo y empiezo con mi rutina. A las 7 salgo de la casa, llevo a mi hijo de 3 años al daycare que es cuidado de niños. Café, mate, desayunas. No desayuno, llevo mi café y me lo voy tomando en el camino. Llego al trabajo 7.30. La verdad, horarios de comida y sí que pensándolo ahora no tengo. Trato de comer un pan integral con mantequilla de maní, con mi café, me lo termino en el trabajo, digamos que de entre 9 y 10 de la mañana al mediodía, puede ser de mediodía a 1, es cuando paro de hacer lo que estoy haciendo en el trabajo y como. Por lo regular traigo alguna ensalada de lechuga mixteada que tiene este, la verdad, no te sabría decir el nombre, lo compro en la tienda y dicen nada más Spring Mix, como un mix de diferentes lechugas. Veo ahí que también tiene como este, la verdad se me va el nombre. Vale. Aparte de vegetales, ¿qué lleva la ensalada? La ensalada le pongo queso feta, algunos tomates de los pequeños y media lata de garbanzo, el garbanzo ya está cocido y de aderezo solo le pongo aceite de oliva, un poquito de sal y black pepper y y eso lo como al menos dos veces por semana, a veces traigo una trunca en mayonesa y tortillas de maíz, de las tortilla chips que le dicen, a veces traigo un sándwich, el sándwich lleva queso, jamón, tomate, lechuga, mayonesa. y ya cuando salgo a las 2.30 del trabajo a recoger a mi hija de 6 años a la parada de autobús, regreso con ella a la casa, me conecto otra vez a trabajar hasta las 4. De aquí ya voy por mi hijo al daycare y la verdad regreso y hago cosas de darle de comer a ellos, llevarlo a sus actividades y yo ando comiendo como de entre 7 y 8 de la noche, yo sé que eso no me ayuda porque me inflamo mucho, a veces trato de comer antes de las 7 pero la verdad para serte sincera se me hace difícil, yo siempre como entre 7 y 8 de la noche y ya mi cena es a veces por lo mismo pues activa que ando que para allá y para acá tomo un shake de proteína la marca es cachava que he visto muy buenas reviews de eso le pongo hielo unas 18 onzas de agua y una banana una cucharada de peanut butter mantequilla de maní y esa es a veces mi cena o a veces trato de tener tilapia al horno que le dicen aquí o salmón y ya pongo pongo como algún vegetal brócoli usualmente siempre es brócoli porque se me hace más fácil tenerlo ya listo que lo hago al vapor y lo mantengo en el refri y eso lo acompaño con alguna este ya sea pescado o salmón o a veces carne de res me acuesto entre las 10 y media y 11 de la noche vale y de hacer ejercicio físico a qué hora es cuántos días a la semana el ejercicio físico lo hago si me va bien tres veces por semana la verdad no tengo no te puedo decir lo hago este día o este día pero cuando lo hago es entre las 5 5.30 a 6.30 de la tarde antes de que tenga que salir de nuevo de la casa y es alrededor de 40 a una hora no trato de hacer mucho cardio por lo mismo que me duelen los pies lo que hago mucho es acostada en un tapete muchos ejercicios para abdominales y pues sigo una rutina que está en en youtube y es lo que hago es trato de hacer estiramiento después de que termine de hacer eso pero trato de evitar mucho ejercicios donde esté en mis pies por lo mismo que te digo que me duele bastante vale bueno pues mira te voy a decir una buena noticia estoy sonriendo aunque no me veas la buena noticia es que hay mucho espacio en la alimentación y eso es muy positivo vale porque quiere decir que puede tener un gran impacto en lo que a ti te ocurre mira yo quiero que tú intentara explicarte tu contexto vale tú ahora mismo tienes un contexto mucho exceso en el sentido de mucha demanda vale es decir tú llevas una vida activa pendiente de tus hijos estás de un lado para otro obligaciones trabajo de no parar duermes unas horas entre comillas limitadas porque te levantas bastante pronto entonces tu nivel va a ser bastante elevado qué es lo que ocurre tú comes lo primero muy poquito a lo largo del día entonces al final hace que tu cuerpo esté en una situación aún de mayor estrés y lo que metes hay muy poca nutrición dentro de tus alimentos y al mismo tiempo hay bastantes alimentos que en tu contexto de inflamación no son positivos vamos a ir parte por parte ¿vale? vamos a ir parte por parte se va a quedar grabado para que pueda revisarlo o sea que vamos a ir por parte a los de la grabación escribid replay si lo estáis viendo y si está pareciendo interesante vale desayuno ¿qué tienes que entender? voy a coger este ejemplo algo de pan integral mantequilla de cacahuete de maní vale harina refinada inflamatoria vacía de nutrientes aunque tenga algo de fibra pero no tiene nutrientes mantequilla de cacahuete no recomiendo el cacahuete justamente dentro de los frutos secos bastante inflamatoria de por si el cacahuete es una legumbre que inflama pero además el contenido es alto en omega 6 que es un ácido graso que en exceso es inflamatorio si a lo mejor algún día incluso lo metes dos veces pues no es algo que te interese no hay realmente proteína o algún día que a lo mejor tomas un poquitín de jamón es decir es un desayuno muy deficiente entonces el desayuno debería ser un punto importante para ti y además lo haces trabajando delante del ordenador o lo haces tranquila delante de la computadora sí seguimos con ese contexto de estrés ahora digo ahora vemos cómo modificarlo la comida vegetales ok no tenemos nada de energía los vegetales tenemos un poquito de fibra un poquitín de vitaminas y minerales le añades un poquitín de energía del queso feta y un poquitín de nada de me has dicho media lata de garbanzo vale me añades un poquitín de proteína vegetal además vale y del garbanzo que es legumbre que no quiere decir que no puedas comerlo pero también es más proinflamatorio entonces no hay tampoco proteína de origen animal no hay tampoco suficiente energía y llegas a la cena y en la cena metes un batido de proteína que será proteína vegetal también o no vale no tiene por qué estar mal vale pero simplemente eso y algo de tal o sea un día muy bajito en calorías bajito en nutrientes y con alimentos que no son del todo óptimo entonces yo ahora te voy a decir lo que sería entre comillas el ideal vale el ideal no quiere decir que tengamos que alcanzarlo porque situaciones a nivel de disponibilidad de alimentos a nivel de disponibilidad económica de cada persona o sea lo importante es tener la información y que no nos la veamos como algo que nos haga sentir mal sino simplemente como una aspiración ¿no? como nos dicen apunta a las estrellas y si no llegas llegas a la luna ¿no? pues oye vamos a tener como referencia lo mejor y si llegamos al 70% va a ser mucho mejor que lo que estábamos haciendo antes entonces ¿qué te interesa? ¿qué quiero que entiendas? tu desayuno teniendo tu contexto de que hay tanto estrés en tu día es muy importante que no te lo saltes en tu caso ¿vale? porque saltarte el desayuno en tu caso no sería positivo ¿vale? porque estresaría aún más tu organismo y tienes que hacerlo de forma que le des tranquilidad a tu organismo de tengo todo lo que mi cuerpo necesita los nutrientes que necesita es decir un desayuno alto en proteínas y grasas si puede ser proteínas de alimentos de origen animal densos en nutrientes te pongo un ejemplo de desayuno tres huevos con un poquito de jamón con queso o con medio aguacate es decir no las cantidades no te las tomes al pie de la letra pero que sea un desayuno potente donde no pases hambre donde haya una buena cantidad de proteína donde haya una buena cantidad de grasa y que esas grasas sean de fuentes densas en nutrientes y la proteína también ¿por qué digo huevo? el huevo es un alimento que tiene proteínas grasas buenas y prácticamente todas las vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita entonces no tiene nada que ver aportar la proteína con tres huevos que te va a aportar todo eso extra que a lo mejor en el desayuno tomarte el batido de proteína que puede ser un recurso en cierto contexto ¿vale? pero que lo que voy es que te interesa que el desayuno tu cuerpo le baje los niveles de estrés ¿por qué? porque ya ha recibido prácticamente lo más importante que necesita densidad nutricional proteína buena grasas buenas vitaminas y minerales ¿vale? entonces ese es un ejemplo de desayuno ¿vale? para que lo tengas en mente proteína y grasa ok comida perfecto que metas tus vegetales perfecto si quieres meter en algún momento algo de legumbres aunque ya te digo que en tu contexto con la inhalación que tienes ahora mismo sería mejor que sean a lo mejor al principio poco ¿vale? incluso con personas con las que trabajo muchas veces les digo si puede ser un mes de dejarlas de lado para permitir al cuerpo recuperarse más rápido ¿vale? pero bueno básicamente ¿qué diría? vegetal ¿ok? una buena fuente de proteína de origen animal una carne pescado ¿vale? cualquier tipo lo que tú prefieras pero una buena cantidad es decir no un medalloncito pequeño de un lomo o un filetito de pollo pequeño o una latita de atún una buena cantidad de proteína y una buena cantidad de energía energía ¿de dónde puede venir? puede venir de las grasas o del carbohidrato ¿vale? en tu contexto en tu contexto teniendo el contexto de inflamación llevar una alimentación más alta en carbohidratos va a ser más inflamatorio entonces te va a interesar comer más grasas y como tampoco estamos moviéndonos mucho entrenando mucho ¿vale? pues te recomiendo que tiendas a priorizar las grasas sobre todo también en la comida ¿vale? entonces ¿qué meterías? oye esa ensalada que tú me has comentado ¿bien? que tampoco haya una cantidad grandísima de vegetales ¿vale? de ensalada que sea una cantidad moderada que si quieres en la ensalada metas oye pues mira algo de pollo algo de atún si quieres una buena cantidad de proteína o aparte aparte en otro plato tal y que la ensalada pues tenga por ejemplo algo de queso feta un poquito de nueces bueno cantidad de grasas saludables es decir es importante que aportes energía ¿vale? o aguacate algo una buena cantidad de grasas en esa comida o otro tipo de queso por ejemplo de cabra oveja ¿sí? luego ¿vale? dependiendo si entrenas o no pero en general sí que te puede venir bien por la noche meter por tus niveles de estrés ¿vale? y que no para de un lado para otro algo de carbohidrato ¿pero de qué fuentes meteríamos el carbohidrato en tu casa? no queremos meter harinas refinadas como tortitas de maíz pan ya sea integral o blanco no lo sé pasta queremos meter carbohidratos que sean menos inflamatorios por ejemplo los tubérculos patata boniato ¿vale? incluso un arroz blanco si lo lavas bastante bien antes de cocinarlo ¿vale? serían mejores opciones entonces en tu cena meterías ese brócoli ese vegetal cocinado que podría ser brócoli podría ser espárragos podría ser calabacín podría ser cualquier vegetal cocinado meterías de nuevo proteína ¿vale? pescado carne lo que tú quieras una buena cantidad y completarías tu comida pues con algo de patata con algo de boniato ¿vale? que te da esa energía del carbohidrato que por la noche te viene bien si has entrenado justo antes para recuperar un poquito de ese entrenamiento o si no para bajar un poco los niveles de cortisol de tu día porque el carbohidrato tiene un efecto también de bajar los niveles de cortisol entonces eso sería entre comillas lo perfecto ¿vale? ahora dime dentro de tu contexto oye ¿qué cosas sientes que puede ser? ¿qué cosas notas barreras? ¿qué dudas tienes? y vamos a ir perfilando pues suenan cosas que definitivamente puedo cocinar y adherir la única pregunta sería el desayuno sería como en algún horario en específico antes de salir de la casa al trabajo ¿lo puedo hacer ya durante el horario que estoy aquí? realmente cuando mejor se adapta a ti pero que tampoco sea muy tarde porque se te juntaría con la comida entonces si por ejemplo levantándote a las 5 a las 7 te viene bien esa hora sería perfecta a las 8 perfecto a las 9 vale a las 10 ya a lo mejor se juntaría demasiado con la comida y ya llevas despierta entonces no hace falta que sea nada más levantarte porque de hecho tu sistema aún no se ha activado y tu sistema digestivo está aún dormido y no es lo mejor nada más levantarte y desayunar pero bueno dentro de lo que cabe cuanto antes mejor ¿vale? ok y mi siguiente pregunta es lo único que yo trato de tener la alimentación baja en calorías y carbohidratos porque estoy también tratando como de pues de perder peso pero la verdad es algo que desde que tuve mi segunda hijo en vez de poder bajar voy subiendo poco a poco con el tercero siento que me he podido mantener al mismo peso que con mi segundo pero pues yo siempre fui una persona muy muy delgada y pues es algo que sí también me cuesta adaptarme peso 156 libras y estoy entre 153 156 pero de ahí ya no puedo bajar más tal vez es porque mi cuerpo pues no está recibiendo todos los nutrientes y es en vez de beneficiar es como un elemento adverso fíjate mi alma justamente o sea me vienen muy bien porque sé que hay habrá bastantes mujeres que me estén viendo ahora mismo y es un error común fíjate que estás sin perder peso e incluso cogiéndolo con una alimentación muy bajita en kilocalorías que es justamente todo lo contrario esa alimentación está metiendo a tu cuerpo en tanto déficit tanta situación de estrés que lo que hace es buscar todo el rato ahorrar energía almacenar grasa y además el único día que a lo mejor tú un sábado a lo mejor de tranquilidad comas un poco de más porque yo que sé una comida en familia total tiendes a coger peso porque tu cuerpo está en ese modo ahorro entonces justamente el comer tan poquito es lo que está haciendo que se ralentice tu metabolismo que no sea posible quemar grasa el que estés además más inflamada porque ese comer tan poquito aumenta tu estrés y cuando empiezas a comer un poquito más nutritivo lo que va a ocurrir es que tu cuerpo va a justo lo contrario va a haber una recomposición corporal vas a recuperar masa muscular que posiblemente estés perdiendo vas a bajar inflamación vas a ir bajando poquito a poco la grasa y sobre todo te vas a sentir con más energía y con más vitalidad pues suena suena muy bien definitivamente voy a tratarlo porque pues sí creo que estoy haciendo todo lo contrario a mi objetivo vale entonces enfócate en no intentar cambiarlo todo de golpe porque puede ser un poco estresante para ti intentar ir semana a semana ampliando cosas es decir si por ejemplo la primera semana ya mejoras el hacer bien el desayuno y a lo mejor hacer un poquito más nutritiva cada comida un poquito sin que te descuadre tus tipos de comidas tal ya va a estar bien no hace falta que lo hagas perfecto si la siguiente semana mejoras otro 10-15% está bien o sea muchas veces si tratamos de cambiar todo de golpe nos sentimos paralizados frustrados porque nos cuesta y eso es casi peor entonces tienes la hoja de ruta vas a tener la grabación de esto proponte de aquí a tres semanas un mes intentar llegar lo más cerca adecuada de esto y no te va a hacer falta hacerlo perfecto para mejorar ¿vale? vale muchas gracias ok ¿alguna pregunta o duda que quieras comentar? hasta ahorita no esas eran las dos preguntas que tenía pero ya ya me las contestaste muchas gracias perfecto pues me alegro que te hayas animado a a mostrarte por aquí y bueno que nos hayas aportado porque estoy seguro que también alguna otra persona seguro que alguna mujer también se ha beneficiado de lo que hemos hablado así que gracias gracias hasta luego vale no sé si te puedes salir si no puedes cerrar el la puedes cerrar el el directo y y volver a entrar lo que sea por comentando ¿vale? cosas interesantes hemos hablado de tener en mente que los problemas no tenemos que mirarnos con una visión de túnel estar influyendo y si muchas veces nos centramos solo en la alimentación se nos pueden escapar otras cosas ¿vale? planteémonos que pueda haber algo más segundo lugar comer poquito nunca resolución estamos viendo que puede ocurrir todo lo contrario de lo que buscamos ganar grasa más inflamación alimentaciones nutritivas ¿vale? muy importante ¿vale? para que estar bien y luego hemos hablado también en parte de la alimentación antiinflamatoria ¿vale? que tenemos aquí también ciertas cosas que hemos que hemos comentado así que espero que os haya gustado dos cositas importantes estoy convertiendo un montón de contenido en la newsletter a partir de ahora si alguien no está en mi newsletter envío correos con asiduidad que escriba respondiendo a cualquier historia a cualquier publicación de mi perfil no por aquí en el chat con la palabra quiero y te envío como estar ¿vale? es gratis no te preocupes por otro lado bueno antes he comentado el tema de la guía de suplementación si alguien lo quiere que me escriba y nada más las personas que estén viendo esto desde el replay que comenten replay y que me digan si les ha ayudado y qué es lo que más les ha gustado no me escribéis por aquí escribidme en una historia en una publicación ¿vale? cuando salgáis de este directo escribís y os envío la información por ahí automáticamente muchas gracias a todos por estar espero que terminéis de tener un muy buen viernes y estamos en contacto ¿vale? un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo